Hola muy buenas a todos gente de Youtube aquí, estamos un día más en el peor canal de la historia hasta el día de hoy Don Thomas Gamer y vamos a jugar a Splatoon y esta vez salpicadora 2000DX Yo creo que una de las armas definitivas del juego, en serio me gusta muchísimo Es super efectiva, pinta una barbaridad, consigues el tornado muy muy rápido Y además tiene una buena manera de matar enemigos Mira, 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 me he quedado sin tinta Espera, 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 no te escaparás, no te escaparás, no te escaparás Muere, 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 maldito Voy a pintarlo todo, absolutamente todo Venga, a palmarla, mele nudo, a palmarla, mele nudo Me ha destrozado Mira, a qué nada me he quedado del tornado, eh A qué nada Vale, me voy a transportar donde están mis compadres Le voy a ayudarles a pintar esto Una buena manera de conseguir rápido Las cosas con este arma Es sin ninguna duda Subirte a un sitio elevado Y empezar a salpicar a lo loco Hacia todas las direcciones Mira a qué velocidad están subiendo los puntos Y a qué velocidad sube el tornado Una verdadera barbaridad Me he quedado sin tinta Y en breve tengo tornado, en breve lo tengo Pinta, 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 pinta Salpicadora 2000 de X Pinta Ahí está el tornado Lo voy a lanzar aquí Allá va Pam, 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 pam A ver dónde estarán los enemigos Muere, 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 muere Doctor Pescaplana Ojo, ojo, ojo Que vienen, que vienen, que vienen Y no tengo suficiente tinta Morir Toma Eliminado Esos coches teledirigidos O barcas teledirigidas O lanchas teledirigidas O lo que diantres sean Son una auténtica barbaridad No tengo tinta Subo un poquito Y continuamos Recobramos la tinta Y salpica, salpica, salpica Salpica a todo el mundo Que bien merecidos que se lo tienen Podemos pintar hasta las paredes de aquí Si queremos, claro Nadie nos obliga a nada Estaría wey poder tirar un tornado Ahora lo de últimas Y lo tiro aquí A tope Esos últimos puntos gratuitos A ver cómo ha acabado la cosa Atentos, amigos 55% Y como podéis estar leyendo ahí La victoria es nuestra Sí, señor Que pasa viejos compadres Vamos allá A pintarlo absolutamente todo Con la salpicadora 2000 En este mapa En este mapa soy dios Pero un dios todopoderoso Criado en las amapolas ocultas Del río de los aztecas Mira, 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 mira Mira cómo sube Mira cómo sube El tornado Por dios Qué auténtica barbaridad Qué barbaridad Me voy a poner en mi sitio mágico Eso sí No sin antes tirarles un tornado Aquí Ay, si no he pillado a nadie Qué lástima Ojo Esos tintófonos Aquí la gente está tirando Ultis a lo loco ya Pinta, 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 pinta Bendita salpicadora Píntalo todo Ese del rodillo Se ha suicidado Sí Lo pintamos todo Lo pintamos todo Lo pintamos todo Lo pintamos todo Y ahora me he suicidado yo Hostia Qué magnífica jugada, eh Voy a ir con mi amigo Oscrai Salta él Sin miedo Adelante Magnetosauro Hostia Lo he eliminado Pero es que no me ha dado tiempo Reaccionar Maldito rodillo Aparecido de la nada Esto debería estar mejor pintado No voy a decir que no Ah, muchas gracias a todos Absolutamente todos Por los consejos que me habéis dado A la hora de la sensibilidad Me la he puesto a menos dos O menos tres, creo Y la verdad es que ha mejorado bastante No os voy a engañar Ahora ya se me hace controlable Sigo siendo un paquete Paquetazo Pero eso ya es por mi habilidad Y no por Lo incomodísimo Que era controlarlo Vamos Ataque Frankenstein Frankenstein Morid Ojo que me quedo sin tinta A palmarla a todo el mundo Y ahora venimos aquí Tenemos que pintarlo todo rápidamente Quedan 42 segundos A ver si pudiéramos conseguir otro tornado Si que se puede conseguir Si que se puede conseguir Si no me matan Aquí lo tenemos Lanzo un tornado ¡Cómetelo! ¡Cómetelo! ¡Eliminado! ¡Sí señor! Como tiene que ser Seguimos con nuestra salpicadora Dos dos mil Salpicadora Dora Venid aquí Venid aquí Mamarrachos Venid aquí ¡Hostia! ¡Me han reventado! ¡Hostia! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! A ver cómo hemos quedado Uy Mucho amarillo veo yo ahí ¿Eh? Puede ser peligroso ¡Ah! ¡Nos han ganado por tan poquito! Pero bueno Porque teníamos dos pinceles Y ¿Ves? Los dos pinceles siempre pintan Si no lo sabes utilizar bien El pincel pinta poquito La verdad Pero cuando aprendes a usarlo Como yo Que soy un auténtico Profesional del pincel Ya Eso es otra cosa ¡Partida todopoderosa! ¡Returns! ¡Vamos allá! Mi segunda canción favorita del juego La segunda que tiene ¡Ja, ja, ja! Voy a pintarlo todo desde aquí Como buena salpicadora Dora que soy A ver si puedo subir Joder Qué idiota que soy Tengo que dar toda la vuelta Bueno, aprovecho para pintar esto Menos mal que me he quitado de ahí Porque me he caído Si no, menudo tornado me habría comido Bueno No hay mal que por bien no venga Dicen, ¿no? Pues ahí va mi tornado No le he dado a nadie Pero he pintado un buen trecho ¡Eeeh! ¡Eneemigos! Voy a recargar tinta ¡Vamos a ir a por él! ¿Se las ha pirado? Me lo ha parecido a mí O ha tirado un... Sí, ha tirado un tornado ¡Muere, muere, muere! ¡Toma! ¡Córmate, Flanders! Y ahora tenemos que repintar todo esto Me voy a subir a un sitio alto Que siempre viene mejor con la salpicadora Así vas repartiendo la pintura por todas partes Vamos allá Uy, el tornado todopoderoso está a puntísimo Y aquí lo lanzamos ¡Morid! ¿No ha muerto nadie? ¿En serio? ¡Ah! ¡Sí que ha muerto! ¡Sí! ¡Sí que ha muerto! Como tiene que ser ¡Sí, señor! Un auténtico placer esto de los tornados Soy una torreta que lo pinta todo ¡Lo, lo, 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 lo! Pinto todo Pinto todo ¡Muere! ¡Toma! ¡Eliminado! ¡Je, je, je, je! ¡Estos coches teledirigidos son la caña! Voy a lanzar uno Que no sé si viene alguien Y si viene alguien se lo encontrará Y si no, pues todo pintado ¡Toma! ¡Se lo come, se lo come, se lo come! ¡No! Me he caído la bola de emoción Es que no te puedes alegrar en este juego O acabas muerto Vamos a volar hacia este hombre Uf, ese tornado ¡Qué peligroso era! ¿Hola? ¿No hay enemigos por aquí? No, parece que no Vamos a recargar la tinta Ahí hay un enemigo ¡Muere! Te perseguirás hasta la muerte ¡Ah, qué lástima! Voy a lanzar un coche hacia allí Que pinte algo ¿Era si puedo lanzar otro? Que bueno, tío Me encanta este juego, eh Es un espectáculo ¡Victoria! Y además de paliza ¡Sí, señor! Así sí, compañeros Así sí ¡Vamos allá! Salpicadora 2000 Salpícalo todo, salpicadora ¿Por qué es tu faena? Y como digas que no, nos estás mintiendo Y engañando a todos ¡Tornado aquí! ¡Allá va! ¡Oh, me ha destrozado! Esa salpicadora 2000 de X Que también tenía yo Al menos he lanzado el tornado Antes de morir Y eso es muy importante Ojo, ojo, ojo Que nos están disparando A ver dónde está ¡Toma! ¡A palmarla, Belenudo! ¡Uy! De lo que salta ¡Sí, sí, 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 sí! Se han liberado de una buena De la que estás liberado, Charlie Brown Voy a recargar tinta Por si me encuentro un enemigo ¡Oh, un calamar flácido! ¡No tengo tinta! ¡No tengo tinta! ¡Me voy a morir! ¡Me voy a base, tío! Estos son sin vivir ¡Uf! Casi me desangro por el camino ¡Ay, ay, 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 ay! Esto no se puede permitir, ¿eh? ¡Ojo, super calamar! ¡No! ¡Qué maldito! Es que el super calamar Madre mía, si vienes al mapa Es desde luego muy triste ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eh, eh, eh! ¿Qué hacen aquí los azules? ¡Ojo! Mucho cuidado, ¿eh? Que se han vuelto locos Con que sí, ¿eh? ¡Toma, muere! Y tu compañero ¡Que muera también! ¡Va, recargamos la tinta! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sí, señor! ¡Ojo que me matan! ¡No! ¿Devastador Express? ¡No me lo creo! Pero si el devastador Es una estafa Aunque el Express A lo mejor es más rápido ¿Quién sabe? ¡Hostia, qué paliza Nos están pegando! ¡Maldita sea! La señora paliza, ¿eh? Me voy a poner aquí Y voy a empezar a salpicarlo todo A la velocidad de la luz Que me den rápidamente un tornado Porque como todo esto es azul El tornado me lo dan al mínimo Voy a pintar aquello A ver si podemos darle la vuelta A esto rápidamente ¡Mmm! Mira como están subiendo mis puntos, ¿eh? ¡Qué auténtica barbaridad! ¡Ojo! ¡No! Es que el rodillo Es de otro planeta, tío El rodillo es de lo que no hay Mira que he hecho una partidaza De casi 800 puntos Y aún así Estamos perdiendo Increíblemente ¡Muere! ¡Toma! ¡Eliminado! Me he llevado la killcam Bueno, aquí no existen las killcams Estaría muy guay que lo implementaran Pero la paliza que nos han dado Es de libro 32% Tío Pero a ver las estadísticas A cuántos he matado y eso Que también es importante E interesante verlo de vez en cuando Un 4-4 Bueno No está mal Bueno Y con esta partida Nos vamos a despedir No entiendo qué ha pasado Me ha pasado una cosa muy rara en la pantalla No podría explicarlo Bueno ¡Hostia brujería! Magia negra y de la peor Tenemos que salpicarlo todo Salpica, salpica, salpícame Salpícame, salpícame Uy, 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 uy Qué peligro, ¿no, amigo? Sería una auténtica pena que muriera ¿No, señor Pincel? ¿Por qué no se muere? Porque estoy en otra fase ¡Pues muere tú! ¡Ay, que no te has enterado! ¡No! Lo he esquivado Morid Me está intentando hacer la 3-14 ¡Muere! ¡Pincel muerto! ¡Ay, me han matado! Eliminado a JJ Pero Nick no me ha perdonado la muerte Eso es que está enamoradísimo de J Voy a saltar donde mis compadres Y voy a ayudarles por allí a pintar El cuadrado enorme Voy a hacer mi mágica estrategia Primero salpicamos esto un poco Ahora salpico hacia arriba Subo Y desde aquí Mágicamente Lo pintamos todo Tiro aquí un tornado Y seguimos A tope Sí, señor Pintalón Píntame Píntalo Píntame Píntalo Lo que os quería comentar Muchísimas gracias a todos Por el apoyo que le dais a Splatoon siempre Porque es increíblemente fantástico Y os quiero decir una cosa En cuanto lleguemos a mil likes Os voy a subir Mis primeras impresiones Con el pincel Que os prometo Sé que sé Que será un vídeo Completamente mágico Ojo que estoy en rosa Queda un minuto de partida Hay que remontar esto ¡Muere! Ojo que me persigue un super calamar Y contra esto no puedo pelear Así De primeras ¡A palmar a la mel de nudos! Ojo, me está persiguiendo ¡Toma! ¡Toma! ¡Sí, señor! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡El todopoderoso salpicador 2000! ¡Sí! ¿Me he cruzado con un rosa? ¿O me lo parece a mí? De ser así Parece que no Pero Joder, me había dado esa sensación, ¿eh? Os lo juro Os lo promatiu ¡Toma! ¡Ay! ¿Por qué no le he matado? Ah, sí, sí que le he matado ¡Ja, ja, ja! Creía que no Habrá habido un pequeño lag Pinto esto con el tornado ¡Píntalo, píntalo, píntalo! ¡Me da igual morir! ¡Oh! Sí, 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 sí Pero el tornado haya caído ¡Madre mía! ¿Cómo está el mapa? ¡Que se acabe ya, que se acabe ya! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sí! ¡Somos los maestros del juego! Mira cómo está todo Esto sí que es un trabajo en equipo ¡Formidable! 63% Y la victoria para nosotros Así da gusto jugar, de verdad Muchísimas gracias por haber visto el vídeo Dale un like enorme si te ha gustado Y deja un comentario ultra positivo Ya sabéis, en cuanto este vídeo llega a mil likes Subo el gameplay con el pincel Que es espectacular Nos vemos hasta la próxima Y suscríbete ¡O muere! ¡Ja, ja, ja, ja!